Lindsay Lohan abrió su corazón en cámaras en el capítulo final del documental en serie producido por Oprah Winfrey y dejó a muchos con la boca abierta. Muchos detalles de su vida para bien o no eran ya conocidos, pero la actriz entró en un terreno nunca antes pisado, confesó entre lágrimas que había sufrido un aborto natural. Esto la llevó a tomar un descanso de dos semanas que nadie nunca entendió, pero las razones fueron mantenidas en secreto. La joven de 27 años también habló de la lista que fue publicada que contenía los nombres de los hombres que supuestamente habían pasado por su cama. De eso se ha dicho mucho y hasta se ha dudado de su veracidad. Lindsay admitió que es real y que formó parte de uno de los pasos que debía tomar en medio de su recuperación y agregó que el que se hiciera pública fue de lo más vergonzoso y doloroso que ha vivido.